¡Buenas tardes, Guanajuato! Y a continuación, con la señal arriba y el grito de... ¡Presidenta! 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 ¡Buenas tardes, Guanajuato! ¡Presidenta! ¡Presidenta! Queridos amigos y amigos, ¿están listos para luchar por el alma de México? ¡Presidenta! ¿Están listos para ganar? ¡Presidenta! ¡Aquí, Pedro Guadalajara, tierra de libertad, le digo a todo México, ¡estoy lista para luchar! ¡Estoy lista para ganar! ¡Estamos listos! ¡Muchas gracias, amigas y amigos! El 2 de junio, México va a elegir entre dos caminos. ¡Presidenta! De un lado, está Morena y su candidata, Claudia Sheinbaum. Ellos tienen millones de pesos. De este lado, estamos millones de corazones. ¡Que juntos vamos a defender valores fundamentales! Vamos a defender el valor de la vida, el valor de la verdad, el valor de la libertad y el valor de la prosperidad. Los vamos a defender porque hoy en México el valor de la vida no existe. Han muerto 180 mil personas asesinadas, 180 mil personas que tienen nombre y apellido. Hay mujeres que siguen buscando a sus hijos. Por eso desde aquí les digo, yo no voy a abandonar a Guanajuato, yo voy a enfrentar a la delincuencia. Se acabaron los abrazos a los delincuentes, vamos a aplicarles toda la ley. Escuchen bien, van a tener a la presidenta más valiente. Se acabaron los abrazos, necesitamos recuperar la paz y la tranquilidad aquí en Guanajuato. Yo todavía recuerdo a esos cinco jóvenes estudiantes de medicina asesinados por la delincuencia organizada. ¿Quién no recuerda a esos 11 jóvenes que no hacían otra cosa más que divertirse en Salvatierra, Guanajuato? No, basta, basta, basta de darle abrazos a los delincuentes. Por eso vamos a hacer una verdadera guardia nacional, que sí sea guardia, que sí cuide a los guanajuatenses y que sí sea nacional. Vamos a duplicar el número de efectivos para que permanezcan en los estados. Vamos a regresarles a los alcaldes, a los presidentes municipales, los recursos de los fondos municipales de seguridad. Vamos a apoyar a todos los policías municipales y estatales con un paquete de seguridad social, vivienda, becas para sus hijos, gastos médicos, pero sobre todo un salario digno. No podemos tener policías que nos cuide si nosotros no cuidamos a nuestra policía. Por eso también que quede claro para aquellos que me han cuestionado de esta cárcel de alta seguridad. Ahí vamos a mandar a aquellos que se atrevan a seguirle haciendo daño a nuestros jóvenes. Ahí deben de estar los asesinos de los jóvenes de Salvatierra. Ahí deben de estar los asesinos de los jóvenes de Celaya, Guanajuato. Que quede claro, vamos a castigar a quien dañe a nuestros jóvenes. Yo vengo a decirle aquí a Lidia, mi querida Lidia, vas a contar conmigo, no vas a estar sola. Guanajuato tiene todo, tiene turismo, tiene campo, tiene industria. Lo único que le hace falta es la seguridad. Y la seguridad, la seguridad que tiene que ver con la delincuencia organizada, le tocará a la próxima presidenta de México. Yo no le voy a echar la culpa a Calderón. Tampoco le voy a echar la culpa a Enrique Peña Nieto. Ni mucho menos cuando sea presidenta, le voy a echar la culpa a Andrés Manuel López Obrador. Yo me voy a hacer cargo de su seguridad. Desde aquí se los digo, no habrá mayor prioridad para mí que la seguridad pública de Guanajuato. Que les quede claro, vamos a poner todos los recursos que sean necesarios. Y por supuesto, por supuesto quiero decirle desde aquí a las madres buscadoras, a los padres que siguen buscando a sus hijos. Vamos a crear un fondo o fortalecer el fondo para que todos los niños que han quedado huérfanos reciban una beca para seguir estudiando. Y vamos a buscar a todos aquellos desaparecidos. No los vamos a dejar en el olvido. Aprovecho también para decirles que tengo cabeza, que tengo corazón, pero que también tengo coraje para combatir a los delincuentes. Por supuesto que del lado de Morena lo que nos quieren decir es que vamos a quitar los programas sociales. Que se oiga bien y aquí aprovecho para llamar a un notario público para que hagamos un pacto. Voy a hacer un pacto y lo voy a firmar ante la autoridad, ante los beneficiarios de programas sociales. Por mis hijos y el recuerdo de mis ancestros, hago este juramento ante las leyes de mi país. Doy fe pública de este compromiso ante ustedes, ciudadanos y ciudadanas y los beneficiarios de programas sociales. Yo, Xochitl Galvez, cuando asuma el cargo de presidenta de los Estados Unidos mexicanos, no se eliminarán los programas sociales, que son un derecho de las mexicanas y mexicanos. Y como estoy convencida que los mexicanos merecen más, los voy a incrementar. La pensión de adultos mayores empezará a los 60 años. Están con mi sangre, que es lo más valioso que tengo, de que no se van a quitar los programas sociales. Es un pacto de SAIC que voy a respetar. Muchas gracias. Vamos a ganar. No tengan duda, vamos a ganar para que todos nos apoyen el próximo 2 de junio. Le vamos a regresar la esperanza de México. Vamos a construir un México sin miedo, un México próspero, un México para las transes medias, un México donde los pobres dejen a ser pobres. Muchas gracias. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. ¡Cuáles aplausos! ¡Que se escuche加入 con el foco! ¡El aplauso de la próxima presidenta de México, Súchil Carlos! ¡Presidente! 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 ¡Juanacuanto celebra también que tendrá próxima gobernadora! ¡Libia Lenín! ¡Libia Lenín, próxima gobernadora de Buenos Fueros! ¡Cobre Lenín, próxima gobernadora! ¡Cobre Lenín, próxima gobernadora! ¡Gracias Guanajuato! ¡Hoy comienza la fiesta de Guanajuato, Cantador México! ¡Lanzamos un latido por la esperanza! ¡Recuerda este próximo 2 de junio! ¡Votar por los candidatos de la coalición! ¡Fuerza el corazón por México! ¡Y fuerza el corazón por Guanajuato! ¡Cobre Lenín, próxima gobernadora! ¡Hoy comienza la fiesta de Guanajuato! ¡Hoy comienza a la fiesta de Guanajuato!